Hubo muchos accidentes en la noche anterior, como este que se puede observar en pantalla, ocurrió en el sector de Villa Vergel. Anoche se salió del carril, pero lo que sí es que afortunadamente no pasó a mayores. Este vehículo se salió del carril, cayó a la vía Panamericana. Afortunadamente no pasó a mayores, no hubo lesionados ni mucho menos, pero sí daños materiales para el vehículo. Sí daños materiales. Mire que siempre cae alrededor de un metro, metro y medio, desde la parte del centro comercial Villa Vergel, la parte de arriba, pues hasta la avenida Panamericana. Como lo manifiesto, pues es pérdidas un poco materiales para el vehículo, daños materiales para el vehículo, pero afortunadamente no hay lesionados. Sí, pues la accidentalidad en la noche anterior estaba, digamos, un poco alta, porque ese no fue el único accidente que ocurrió en la noche de ayer. Bueno, como lo pueden observar también aquí en pantalla, otro accidente o otro siniestro, como nos manifestaban nuestros amigos de movilidad inteligente y nos hacían, siempre nos escriben que son siniestros, son siniestros. Entonces, esto ocurrió en el sector del barrio Obrero, donde al parecer un vehículo tipo camión o tipo NPR, pues, se tragó el pare, no hizo el pare correspondiente y colisionó con este vehículo. Eso es lo que sucedió en la noche de ayer. Accidentes en la capital nariñense, este también, pues, pérdidas materiales, pérdidas materiales, nos manifestaban que, pues, afortunadamente los dos conductores salieron ilesos, pero, mire, a veces por tragarnos un pare o por no acatar las normas de tránsito suceden estos siniestros. Así que, el llamado a todos, a todos, es, pues, a conducir nuestros vehículos de una forma correcta para evitar esto que se ve en pantalla, esto que se ve en pantalla. Así que, el llamado para todos. Por otra parte, compañeros, como lo decía nuestro compañero José, el día de ayer fue un día bastante accidentado, y es que se presentó este panorama que ustedes ven en pantalla. En el sector de Torobajo se presentó este accidente de tránsito, este sí es un accidente de tránsito, porque no se podía prevenir. Lastimosamente, nos contaban algunas personas que el señor iba a alguna velocidad, según el conductor, normal, pero hay otros que decían que iba a una velocidad alta, y que tuvo que esquivar algo, tuvo que esquivar algo que se le presentó en el camino, y se metió e invadió de manera importante la ciclorruta de la calle 18. Esto se presentó cerca de la una de la tarde del día de ayer, eran aproximadamente las seis de la noche, y el vehículo seguía atravesado en esta calle 18. Así es que, nuestros compañeros del Visiret Nariño, también en sus redes sociales, publicaron una fotografía de este accidente, y aseguraban que es un peligro, y reiteraban lo que hemos venido diciendo, don David, desde hace un año aproximadamente, cuando inauguraron esta vía, ya aproximadamente dos años, si no estoy mal, que hablábamos de que no era para nada una buena idea poner una ciclorruta en la mitad de una importante vía, que comunica un sector tan importante como es el de las universidades, y esta imagen y este panorama que vemos en pantalla reitera lo que hemos dicho, y lo que varios usuarios de las bicicletas, varias personas que usan la bicicleta como medio de transporte, pues vienen pidiendo, y es que se hagan unas ciclorrutas con garantías. Mire usted, gracias a Dios, estas vías en ese momento, esta ciclorruta estaba vacía. ¿Qué tal hubiese estado algún ciclista, algún niño, alguna persona a pie, porque por aquí también saben transitar algunas personas que acostumbran a hacer deporte? ¿Qué tal hubiese alguna persona en este lugar y el bus la atropelle o hubiese pasado algo peor? El balance de las autoridades es que no hubo ningún desionado, sin embargo ahí se miraba una ambulancia, pero las autoridades anunciaron que no hubo heridos, no hubo fallecidos, solo daños materiales y daños a la infraestructura, por supuesto, de la ciclorruta. Este fue el panorama que se registró el día de ayer, toda la tarde de ayer, en el sector de la Universidad de Nariño, sede Toro Bajo. Ahí está el panorama, nuestros amigos de Movilidad Inteligente nos dirán, y les pedimos también nos ayuden en sus comentarios, ¿qué tan seguro es transitar por estas vías? Yo personalmente dudaría a partir de ahora transitar por esa vía, sobre todo por la mitad de la calle. ¡Gracias!